Hola chicas y chicos, que cada vez hay más chicos por aquí, por esta comunidad tan bonita que estamos formando Pues nada, hoy venimos con un vídeo de Zayn, como habéis visto en el título Traemos un poquito de todo, ¿vale? Cositas que me hacían falta y también he cogido cosas de maquillaje Porque me gustaría hacer un vídeo más adelante probando las nuevas novedades de Zayn Ahora os enseñaré un poquito de todo y también con los jolans anteriores que te animo a que vayas a verlos porque son bastante interesantes Con los jolans anteriores que también compramos cositas de maquillaje, si lo habéis visto os acordaréis Y así que nada, no me enrollo más, solamente decirte que si te gusta este vídeo me des un like Y te suscribas al canal aquí abajo donde pone suscríbete y le des a la campanita para que Youtube te pueda notificar cada vez que suba un vídeo No te cuesta nada y a mí me ayudáis muchísimo Si os suscribís en el canal, Youtube llegará a más gente y cada vez podemos ser más Porque así me ayudas un montón Así que nada, no me enrollo más, comenzamos con el vídeo Bueno, lo primero que os quiero enseñar es este micrófono que me he comprado Porque como quiero ir haciendo los vídeos un poquito de más calidad Y lo estoy intentando, espero que vaya a ir mejorando con el tiempo Porque los comienzos siempre son complicadillos Así que me he comprado este micro Este micro, veréis el precio por pantalla Siempre os dejo los precios por algún lado de estos de la pantalla Así que vamos a comenzar Aparte de este micrófono He comprado, que lo habréis visto en mi primer vídeo de Saint que hice Que compré una alcachofa de ducha ¿Qué pasa? Que donde vivo hay mucha presión de agua Y la calidad del material de plástico no es muy buena Entonces se me acabó rompiendo Entonces ya he comprado tres Y es que no voy a volver a comprar ninguno más He comprado otro de otro tipo A ver si este me sale mejor Y es este ¿Vale? Es igual, lo único que Parece un poquito mejor el plástico Y también lleva diferentes chorritos Esto lo vas cambiando así Y sale cada vez un chorrito diferente Y esperemos que salga un poquito mejor Por aquí estaréis viendo el precio Vale, después Lo que cogí fue otro cepillito para limpiar Porque me gusta para la bañera Para afrutarle bien a la bañera Porque la bañera que tengo es color mate Y se quedan todas las marcas Entonces siempre tengo que estar con la lejía Ahí dándole porque es blanca Y así para rascarle bien Con este va muy bien Y me lo he cogido en Sein porque me hacía falta Y estaba muy bien de precio también Después sigo haciendo de la casa un búnker Para que mi trasto no me coja nada Y cogí estos protectores Que son de silicona Con los adhesivos en las esquinas Vale No os pongo ningún clip por aquí Porque todavía no los he probado Entonces ya os contaré cuando lo pruebe ¿Vale? ¿Veis? Es así Vale, lleva aquí los adhesivos Y Se Desprende así Después tú llegas Y lo colocas Después De cositas Así van a mí Me cogí dos pares De Auriculares ¿Vale? De estos Son sencillos de De cable Está muy bien Y me costaron muy baratitos Por ahí estaréis viendo el precio Así que me cogí dos Uno en rosa Y otro en negro Vale, os voy a abrir el rosa Y así lo veis ¿Vale? Son sencillos Unos auriculares Sencillos No lleva ni para subir Ni para bajar el volumen Ni nada Es sencillo Largos Y para Los quiero más que nada Para Muchas veces edito en el móvil Y Para no molestar Básicamente Después me cogí Para la cocina Una manopla Ya tengo una ¿Vale? Pero es que me Tengo dos manos Entonces me falta otra mano Y viene como un pañito Pero es que yo no me aclaro ¿No me aclaro? Al cogerlo solo con el pañito Así que Como ya tenía una He cogido otra Así Esta Por aquí lleva un color Y por aquí Lleva otra Un verde muy mono Mira Me pega con el vestido Chica Que casualidad Después me cogí Un peine Porque claro Cuando me plancha el pelo Ya tengo el pelo corto Entonces Me cogí un peine Que ha venido Roto Ya se lo he comentado A Shane A ver Que me dicen Pero ha venido Roto Pero bueno Un peine Sencillo Para llegar bien Para cogerme el pelo Para planchármelo Y ahora vamos a entrar En el mundo Del maquillaje ¿Vale? Solamente he cogido Dos o tres cositas Que quiero probar Conjunto Con lo que Cogí en los otros Halls ¿Vale? Como no sé Cómo va A salir Me cogí Este Esta Base de maquillaje Pero es una muestra ¿Vale? Si buscáis en En Shane En la aplicación Tenéis muestras De diferentes tipos De maquillaje Está el maquillaje Hidratante El maquillaje Este es el El cubriente Y cogí Más o menos A ojo Buen cubero Cogí Cogí El color Que creía Que me iba A sentar bien Y creo que He acertado ¿Vale? Aquí parece que De la calor Se ha corrido Un poquito Y parece que He acertado Así que Lo miraré A ver Cuando lo probemos Y a ver Que tal funciona Entonces como no sabía Cómo iba a funcionar Y si iba a acertar Con el color Preferí cogerme La muestra Que igual Os sale mejor ¿Vale? Porque esta creo que Rondaba los 60 céntimos 69 céntimos Que puede salir Un poquito caro Sí, pero Más caro te va a salir Cogerte el bote Sin ni siquiera saber Si te va a funcionar Así que Una muestrita De maquillaje En este caso Y me he cogido El color nude Aquí lo tenéis El nude Vale Después Me cogí Una brocha ¿Vale? Para el Iluminador Porque la que tengo Es de esa Que es tipo abanico Y no me No me aclaro yo con ella No nos llevamos bien La brocha y yo Así que Como habéis visto En otros foles Que las brochas de Sein Salen muy bien A ver Cuando las pongamos a prueba Y es súper suavita Va en este plastiquito Y es muy suave Muy suave Y luego Para las zonas De El iluminador Para Es Muy suave Va muy bien Así que La probaremos Estaréis viendo El El precio por aquí Y luego La joya De la corona De este haul Es La máscara De pestañas Nueva Que ha sacado Sein De la Gama Ciclam Tengo que decir Que he oído Bastantes buenas reseñas De esta máscara Pero bueno Habrá que ponerla a prueba A ver Que tal Sale Pero bueno El packaging Es precioso Es precioso Mirad que bonito Es Es un color Verde Negro O sea Es precioso No sé si La cámara Lo apreciará Refleja un poquito Pero vamos Es muy bonito Así que nada La pondremos a prueba A ver que tal Veremos que bien Tiene buena pinta Y además tampoco Era muy cara Creo que eran Rondados 5 euros O por ahí Así que nada Chicas Hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy De Sein Espero que os haya gustado Mucho Que estéis Estupendamente En comentarios Que os dejo Por aquí Mi Instagram Por si queréis Seguirme allí Que allí estoy un poquito Más Del día a día Y os cuento Más cositas Así que Lo dicho Nos vemos En el siguiente vídeo Chao